Claro que es un asunto importantísimo porque intentamos hacer el máximo que Leo se queda más años en este club. Pero yo creo que el momento no es de año que viene. El momento es de jugar un partido mañana donde tenemos que poner nuestro interés, nuestros pensamientos y cosas de futuro, son cosas de presidente con su gente.